Con los chicos y chef Y como decía el tío Carrilito En una mata de mota Mi abaca yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé En una mata de mota Mi abaca yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé Y me puse a cortar sus olas Y un tabaco yo colgué Y cuando llegó la tira Todos con ellos me ladroné Y cuando llegó la tira Todos con ellos me ladroné Pero hay que rincarse Y que está la mota Yo dole a uno A otra cosa Yo la amo, sí O mi negra y negra Pero hay que chida Y que está la hierba Mamá Guarán me sigue molestando Y ya no es Ahora matute Give it up Give it up En una mata de mota Y una mata de mota Y una mata yo la colgué Y como estaba grandota A su rama yo me trepé Y me puse a cortar sus hojas Y me puse a cortar sus hojas Y un placer Y un placer Y un placer Y un placer Y cuando llegó la tira Todos con ellos me la ponché Y cuando llegó la tira Todos con ellos me la ponché Pero hay que rincarse Y que está la mota Mota Yo dole a uno A otra cosa De vez en cuando Yo la amo, sí O mi negra y negra Y como a tutel Pero hay que rincar Y que está la hierba Ahora Y ataca Miguelito Échale el vicky Luego la casa Corazón de Coco Échale gelo Y de nuevo Los chicos Che ¡Librado! 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 Pero hay que rincarse Y que está la mota Mota Yo dole a uno A otra cosa ¿Cuándo? Yo la amo, sí ¿De vez en cuando? O mi negra, negra Y lo hay que chila Y que está la hierba Ahora Ataca Chucho, chucho El rey del sax Corazón de Coco Corazón de Coco Pero hay que rincar Pero hay que rincarse Y que está la mota 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 Yo la amo A otra cosa Yo la amo, sí Con mi compa Errán Pero hay que chila Y que está la hierba Nota No 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 ¡Gracias!